¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos obviamente a que se suscriban, den like al video y den click en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia y agradecemos todos sus super gracias. La verdad nos impulsan mucho a seguir adelante con este esfuerzo de siempre comentar trabajos selectos dentro de el metal. Aunque el día de hoy pues tenemos que irnos con una banda que en este trabajo en particular yo siento que abandonan completamente cualquier noción de metal. Tienen algunos elementos muy rockers pero no pueden ser catalogados como metal por lo menos a mi parecer. Estamos hablando de la banda polaca Riverside. Riverside tiene ya bastantes años que no ha sacado material creo que desde el 2018 con el Wasteland. En aquel entonces lo íbamos a comentar pero se me pasó, se me pasó, algo sucedió, ya no recuerdo muy bien. Pero ¿qué les podemos decir de este trabajo que ahora presentan el pasado 20 de enero del 2023? Se llama ID Entity, que es un juego ahí con el punto que le ponen es un juego ahí de palabras para decir identity o identidad. Y de las dos primeras letras si lo pones con el punto significa identificación. Ok, bueno. Sale a través de Inside Out Music. Siete canciones, 53 minutos, 11 segundos. Por ahí hay una versión digital que tiene un poco de más material extra. No, yo me concentré exclusivamente en el trabajo tal como es presentado en su versión normal. Estas siete canciones son las que esta banda polaca presenta en lo que viene a ser el octavo álbum en su carrera. Y si me equivoco, ustedes disculpen, me dio le conté ahí. Es una banda que he disfrutado en el pasado, me gusta, tuvo un muy buen inicio, tiene muy bien ganado su lugar en el metal progresivo o progresivo actual. Y sin lugar a dudas, pues decidí escuchar con mucho interés este nuevo trabajo. Como ya dije, el álbum cae en la categoría exclusivamente de prog rock. Muy, mucho énfasis en el bajo de su líder y vocalista. El sonido del bajo es el principal propulsor de fuerza en este álbum. Y contrasta lo expresivo que es a lo largo de todas las canciones con la voz monótona del mismo cantante, del que ejecuta el bajo. Es una voz que está adecuada para el progresivo que hacen, pero sí le faltan algunos matices, sí le faltan más expresión porque creo que ahí es culpa de un trabajo de producción donde se le pudo haber exigido que pues forzara un poco de voz, a lo mejor algo más de que se escuchara un poco de rasposo hubiera ayudado a darle más personalidad en ciertos momentos en que quiere ser más agresiva la pieza o ser un poco más susurrante en otros momentos. No sé, algo así le hubiera dado más variedad a que siempre la misma entrega en el mismo tono. Pero eso es pecata minuta. Muchos de los cantantes del progresivo a lo largo de muchos años, inclusive el mismo... Bueno, no vamos a dar nombres para no empezar a ofender vacas sagradas y volver esto una lucha de egos, pero siempre lo ha habido en el progresivo. Algunos muy grandes cantantes, otros no tanto. Bueno, la guitarra es expresiva y sobria también, llena de detalles cada pieza de este álbum y me tiene muy sorprendido que el álbum por ahí tiene matices que te recuerdan a cosas de Camel y de Roche, Roche ochentero, sobre todo en el trabajo de guitarra. En los sintetizadores sí es meramente Camel. El sabor definitivamente es ochentero, pero no lo puedes aterrizar en ninguna banda en particular. Como dije, si tienes un oído educado, si tienes un oído que ya has escuchado muchas cosas, sí encuentra, ah, mira, esto de repente pudo haber sido algo inspirado en The Police o en Roche o en Camel, pero, pero no es evidente a primera escucha. Lo escuchas ochentero, sobre todo por el trabajo de sintetizadores de teclados. Hacen muy vivas las rolas y ese sentimiento de mucha... a pesar de estar tocando temas un poco más reflexivos y serios, el hecho de que se escuche tan, eh, tan alegre los teclados es típicamente ochentero. Recordemos a una banda como Roche con una canción de Red Sector 8 que prácticamente está describiéndote la aniquilación de raza humana de, 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 de personas y familia y están acá bien alegres tocando teclados, ¿no? Eso es muy ochentero. Eh, algunos, algunas canciones tienen momentos sobresalientes. Una que principalmente me viene a la mente es una de 18 minutos que lleva por nombre The Place Where I Belong, el lugar al cual yo pertenezco. Esta canción hace y triunfa presentando largas progresiones extensas que básicamente hasta el minuto dos o tres, hasta creo que tres y medio, es cuando empezamos a tener ya el pleno desarrollo de la pieza. Estos cuates aquí triunfan donde una banda como Wilderun el año pasado fracasó asquerosamente como doble amputado de las piernas tratando de correr los 100 metros planos frente a Usain Bolt. Ah, sí, señores. Esta es la muestra de cómo se hace un progresivo presentando mucha, eh, mucho avance e ir sabiendo entretejer todos los momentos que te lleven a una conclusión lógica, no nada más estar pegoteando a lo estúpido. Esto es a lo que yo le llamo hacer un progresivo bien intencionado. Riverside hizo un gran álbum con este Identity, Identity, y no tiene más que mi más alta recomendación. Es un álbum que pese a su longitud de 53 minutos, si eres de los que sabe disfrutar el buen progresivo, te lleva en un viaje que te presenta desde órgano, sintetizador, un ejercicio de bajo fabuloso que siempre está con mucha fuerza, con mucha personalidad, detalles. Aquí es donde una guitarra en lugar de tomar alfa, por eso es que yo digo que esto no es metal, porque la guitarra no está presentándote riffs poderosos, potentes que te dominen y te muestran algún tipo de agresión. No, siempre está. Cuando debe de ser un poquito más fuerte, lo es. Cuando quiere mostrar pequeños detalles con con pocas notas, se figura. Digamos que aquí la guitarra tiene más detalles que los mismos teclados y mira que los teclados tienen una presencia fenomenal y hasta de piano de repente. Muy bien logrado. Es un álbum de 9 a 9.5 altamente recomendado y probablemente se va a lo mejor del año dentro de su estilo. Sin lugar a dudas, creo que va a estar en la lista para mí. Tendría que venir algo sumamente superior para que lo desbancara como el top del progresivo de este año. Chequenlo ustedes, saquen sus conclusiones también, háganos saber qué es lo que piensan. No se dejen llevar porque un servidor a veces es muy enfático en comparar a bandas que sé que para mí valiera un gorro con su trabajo y ahora digo, este es el que sí vale, no se dejen llevar. Por eso ustedes también pueden tener su propia opinión, aunque no concuerde con la suya. Con la mía más bien. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.